15 de septiembre, mexicanos, viva los héroes que nos dieron patria y libertad, viva Hidalgo, viva Morelos, viva Allende, viva Aldama, viva José Fautiz de Domínguez, viva Vicente Guerrero, viva Matamoros y Galeana, viva Vivan todos los héroes de nuestra independencia nacional, viva Nuestra independencia nacional, viva Pei Campo, punta de espalda de la patria, viva Guanajuato, grandeza de México, viva México, viva México, viva México, viva México Viva México, viva México, viva México Viva México, 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 viva México